Luego de que este miércoles el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció algunos cambios en las Secretarías de Hacienda y Desarrollo Social, designando como titulares a José Antonio Mid y Luis Miranda Nava, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, espera que a Guerrero le vaya bien, ya que los dos secretarios conocen la problemática de la entidad. Y yo espero que el nuevo secretario de Desarrollo Social, con esas habilidades mostradas en la Secretaría de Gobernación, pues en la Secretaría de Desarrollo Social, que están también en un asunto tan delicado y tan demandante permanentemente por todo lo que pasa en el país, especialmente Guerrero, yo espero que, por supuesto, le dé la misma atención que le ha dado don Luis Miranda a los temas de Guerrero. Entonces yo creo que en estos dos movimientos llegan dos personas que conocen perfectamente la problemática de Guerrero. El jefe del Ejecutivo Estatal dijo que en próximos días espera reunirse con el nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Federal, Luis Miranda. Él ha atendido una gran cantidad de temas, como el tema del Magisterio, como el tema de Tlachinolan, como el tema también de asuntos relacionados con una serie de grupos que normalmente han tenido reuniones en la Ciudad de México. Conoce perfectamente el tema tan delicado, pues de los últimos tiempos, pues de Guerrero, ¿no? Entonces estaba programada una gira el viernes con el secretario MIT en Hacienda de Cabañas, para entregar empleo temporal y una serie de acciones que se iban a realizar de apoyo a la gente sin un don. Pues seguramente vendrá el nuevo secretario, no lo sé todavía. Referente al trámite de las declaratorias de emergencia y desastre para acceder a los recursos del Fonden, dijo que espera que en próximos días la Secretaría de Gobernación haga el anuncio de la aceptación de las solicitudes. Pero 12 son los de desastre, entre ellos en Cabeza San Jerónimo. ¿Qué es lo que esperamos? Que lo declaren, por supuesto, en esa ruta e inmediatamente tendremos una serie de apoyos. Un apoyo que ya se había anunciado es el asunto del empleo temporal y que se entregaría el viernes. Vamos a ver qué sucede con el relevo que hubo en la Secretaría de Desarrollo Social. Espero, independientemente que se haya hecho el cambio, lo importante es ayudarle a la gente. Ahí en San Jerónimo también hay un problema de un puente que tiene que ver con el paso a Hacienda de Cabañas. Mencionó que las afectaciones que dejaron las lluvias del fin de semana se deben tomar como un acto de prevención para que todos los que tienen responsabilidades públicas estén más atentos. Entonces, estamos pasando por el momento, diríamos, de mayor potencialidad de recibir cantidades de lluvia fuertes. ¿Qué es lo que yo creo? Que todos tenemos que alertarnos más para estar mucho más, diríamos, en condición de tener respuesta principalmente de prevención. Finalmente, señaló que este miércoles el grupo de coordinación Guerrero que preside se reunió con empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex Chilpancingo, con quienes abordó diversos temas, entre ellos el de seguridad. En conferencia de prensa, el mandatario estatal detalló que en este encuentro reafirmó su compromiso de trabajo con el sector productivo. Para Radio y Televisión de Guerrero, Alejandra Fierro. Gracias. 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 Gracias.